Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos al webinar TeleSalud, conectando a pacientes y proveedores organizado por la BID, la Organización Panamericana de la Salud, y el Banco Mundial. Muchas gracias a todos para sumarse. Contamos con interpretación español, inglés y portugués. Para seleccionar el idioma de su preferencia, por favor, hacer clic en el ícono del globo en el panel de control. También pueden dejar preguntas a través de la función de Q&A. Seleccionamos algunos para el final del webinar. Ahora sí, para comenzar, les cuento que en primer lugar, tendrá unas palabras introductorias, Ferdinando Regalía, parente del sector social del BID. Luego, contaremos con cuatro expositores que exponderán sobre Colombia, México y Argentina. En cuanto a las palabras del cierre, aprovecho para saludar a la doctora Tania Termachenko, del Banco Mundial, quien nos está acompañando en este momento, pero será reemplazado por la Federica Sechi en las palabras del cierre. Asimismo, querría aprovechar para mencionar que Marcelo de Agustino, de la Organización Panamericana de la Salud, no podrá sumarse al día de hoy por motivos de su agenda, y en su lugar, contaremos con la presencia del doctor Carlos Martín Otero. Por último, hablará Pablo Orán, jefe de protección social y salud del BID. Ahora sí, adelante, Ferdinando. Como dije, Ferdinando Regalía es gerente del sector social del BID. Muchas gracias, Jenny, y muy buenos días a todas y a todos. El año pasado dimos un paso significativo al lanzar la Alianza para la Atención Primaria de Salud en las Américas. Esta iniciativa es fruto de nuestra colaboración con la Organización Panamericana de la Salud y con el Banco Mundial, y tiene un propósito claro, que es apoyar la transformación de los sistemas de salud en nuestra región, poniendo el foco en particular en la atención primaria y en la resiliencia de estos sistemas. Y un elemento clave de esta transformación es la salud digital. Ahora, la salud digital no es una innovación más, es una respuesta necesaria y urgente a la limitación a la que nos enfrentamos hoy. Al mejorar la accesibilidad, la calidad del servicio y la eficiencia, se convierte en un pilar fundamental para cualquier estrategia de salud moderna. Para atender por qué es tan urgente actuar, permítame compartirle algunos datos. Un terzo de la población de la región tiene necesidades médicas no satisfechas. El problema obviamente varía según el nivel de ingreso de los países. En los países de la región que tienen altos ingresos, esta cifra es un 12%. En los países de ingresos medios bajos, alcanza el 55%. O sea, más de la mitad de la persona no reciben la atención que necesitan. Y es aquí donde la telesalud juega un papel absolutamente crucial, por su capacidad para conectar pacientes a proveedores independientemente de la distancia. La telesalud realmente está redefiniendo el acceso a la atención médica y como resultados, muchos países de la región han visto una oportunidad para brindar a pacientes con enfermedades crónicas o a personas con trastorno de salud mental el monitoreo y la atención continua que necesitan. Creo que es súper importante que no frenemos el impulso que la telesalud logró durante la pandemia y conseguir que la combinación óptima entre atención presencial y telesalud nos lleve paulatinamente a cerrar las brechas de atención que teníamos pre-pandemia. En este webinar conoceremos proyectos que han expandido el acceso a los servicios de salud y en particular a la telesalud y han mejorado la calidad de la atención primaria. Esos proyectos demuestran cómo la salud digital puede realmente cambiar vidas y nos da una visión del futuro que podemos construir conjuntamente. Ahora bien, para profundizar, voy a ceder la palabra a Sebastián Bauhoff, el economista principal de salud en el BID, que nos brindará una visión más detallada sobre el caso de Colombia y un estudio que está relacionado con los temas de telesalud, diabetes y otras enfermedades crónicas. Les agradezco la atención y muchas gracias. Muchísimas gracias a Ferdinando. Como mencionó, Ferdinando, nuestro primer speaker, Sebastián Bauhoff, es economista principal de salud en el BID. Hablará sobre un estudio que se lideró en Colombia sobre diabetes y relación con telesalud. Por favor, adelante Sebastián con su presentación. Sebastián, no te escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar aquí y contribuir al debate de hoy. Voy a hablar un poco sobre la perspectiva de los sistemas de salud y ver cómo se puede hacer frente a los temas urgentes que tenemos en materia de salud. Primero, les voy a presentar un contexto muy breve en los sistemas de salud. Estoy seguro de que ustedes saben que en América Latina hay una carga muy importante de enfermedades no transmisibles. Este estudio es sobre diabetes, pero este es un solo ejemplo que ilustra muy bien cuán difícil es manejar el tema de las enfermedades no transmisibles. Es un esfuerzo conjunto de los sistemas de salud, los proveedores de salud y sus pacientes y la relación entre los sistemas de salud y los proveedores. Como ven ustedes aquí, aquí vemos el control de la diabetes en Colombia. De 100 personas, solo dos tercios tuvieron una prueba de sangre, de insulina. O sea que hay realmente muchísimas brechas y este es solo un ejemplo de una enfermedad crónica en un lugar de la región. Pero este tema surge en toda la región. Comenzamos a examinar este tema, de qué es lo que podemos hacer para ayudar mejor a los pacientes para tratar sus enfermedades crónicas. Y hablamos sobre diabetes y otras enfermedades en Colombia. Se trata de programas bastante complejos que involucran a varios proveedores, enfermeros, doctores, nutricionistas y también requieren medidas y reuniones bastante frecuentes entre los proveedores y los pacientes. O sea que es bastante importante saber cómo logramos que estas personas entren, ingresen a estos programas. Y por ello realizamos un estudio con unos 40 pacientes y 40 proveedores de salud para ver cómo podemos mejorar la utilización de este sistema por los pacientes y su eficacia. Comenzamos accediendo a este tipo de enfermedades. Empezamos con la diabetes y también ver cuáles eran las oportunidades de mejora. Aquí hay un resumen de los resultados. Hay temas administrativos de ir a acceso. A menudo los procesos administrativos son lentos en cuanto a la autorización de procedimientos, de visitas de especialistas. Hay largas listas de espera y es difícil de obtener las recetas. Hay problemas de tiempo de espera. Hay pacientes que esperan hasta tres meses para una consulta con un especialista. Y también hay una fragmentación de servicios. A veces los pacientes tienen que viajar de un lugar a otro porque hay una fragmentación de los proveedores. También hay temas con el sistema de apoyo. La diabetes y otras enfermedades crónicas son un problema no solo para el paciente, sino también para sus familias. Las familias que tienen que apoyar a los pacientes para cambiar su dieta. También hay temas de conocimiento. Por un lado, porque hay falta de conocimiento o información falsa sobre cómo tratar la enfermedad. También hay temas de comportamiento, de estilo de vida y también temas estructurales, como por ejemplo, tener acceso a los remedios. Ahora, examinando estas barreras, es obvio que la telesalud puede ayudar a aumentar la eficiencia, mejorar el acceso, ya que se torna más fácil para los pacientes y para sus equipos. Por ejemplo, esto se puede hacer simplificando y acelerando los procesos administrativos, como por ejemplo, conseguir turnos, proporcionar la información a las familias de los pacientes, para educar a los pacientes y refiriéndose a algunos de estos temas estructurales. Pero también hay algunas barreras que no se pueden resolver completamente con herramientas digitales. Por ejemplo, se trata de cambio de comportamiento en los que puede ayudar la telesalud, pero tal vez no lo pueda hacer plenamente. Por ejemplo, los temas de comportamiento, temas psicológicos de apoyo, las familias que no pueden dar apoyo a los pacientes que están luchando, sobre todo cuando no comprenden lo que significa tener un diagnóstico de diabetes. Nuestras entrevistas también indicaron que los pacientes y los proveedores consideran que es una oportunidad tener telesalud. Y las personas con que hemos hablado, tanto los pacientes como los proveedores, se sienten entusiastas y positiva, opinión positiva. Y aquí he puesto un par de citas. Hay muchas ventajas porque uno puede ahorrar en transporte. Y a veces hay que hasta viajar para conseguir una cita. Y luego, cuando se consigue la cita, hay que volver. O sea que hay un gran ahorro de tiempo y de dinero si se puede hacer la cita por telesalud. Lo mismo en cuanto a necesidad de un seguimiento. Me gusta mucho la última que dice, la llaman todo el tiempo. El doctor lo llama y entonces uno siente que se están ocupando del paciente. Y entonces es importante que el paciente esté en contacto con los proveedores de salud. Diré que los desafíos para la telesalud existen. Hay dos grupos. Uno es que algunos temas no se pueden resolver fácilmente con telesalud o no se pueden resolver para nada. Y utilizar la telesalud y las herramientas digitales también presenta sus desafíos. Aquí tenemos ejemplos. Las personas y las familias y los hospitales y los proveedores estén capacitados para utilizar estas herramientas. Tienen que saber cómo aprovechar estas herramientas de lo máximo. Eso a veces significa que hay que entender cómo tratar con cuestiones digitales. Y existe necesario un cambio cultural. Y también hay que tener la impresión de que esto se despersonaliza. Hay muchas personas que quieren tratar con una persona real, aunque sea una visita médica virtual. Y luego, para las enfermedades crónicas, a menudo ocurre un tema debido a que las personas no tienen capacidad para tratar con medios digitales. Las personas mayores a menudo no saben utilizar esto. Todo esto significa que hay mucho entusiasmo para telesalud, sobre todo en la comunidad de proveedores, por lo menos según nuestro estudio. Pero no es una panacea y hay que superar ciertos desafíos y a menudo no es el único enfoque. A veces es más fácil reunirse con todos los miembros de los proveedores, pero a veces puede ser más fácil tener a todos en un lugar físico. O sea que existen aspectos positivos y negativos. Y según nuestras investigaciones y nuestras entrevistas y resultados, parece que la telesalud parece ser una herramienta excelente que tiene mucho potencial para tratar las enfermedades no transmisibles. Y como cualquier otra herramienta, tiene sus aspectos positivos y negativos. Y entonces la telesalud se debe considerar como un instrumento de política que se podría desplegar con otras herramientas que no son digitales. Pero creo que el elemento más importante que puedo darles es que siempre tenemos que tener el objetivo de la política y es que la política de salud tenga mejores resultados. Y creo que la telesalud puede causar una diferencia importante para lograr ese objetivo. Muchas gracias. Para los asistentes que están haciendo preguntas sobre la interpretación, por favor, si pueden fijar en el chat, hay instrucciones cómo escuchar la interpretación. Y si necesitan cualquier cosa, estamos aquí atentos. Bueno, sigamos. Gracias. Antes de presentar a nuestra próxima oradora, la doctora Arrellano, queremos mostrarles un video muy corto sobre el proyecto piloto que realizamos en la Ciudad de México sobre telesalud para pacientes diabéticos. Luego, la doctora Arrellano nos contará más sobre este proyecto. Este video tiene su unido en español y subtítulos en inglés, pero a través del chat pueden acceder a videos con subtítulos en los tres idiomas por si quieren verlos más tarde. Muchísimas gracias. En México, la diabetes tipo 2 es una de las principales causas de muerte. Solo en 2021 representaron el 13% de las defunciones. Además, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2022, la prevalencia de diabetes en la población mexicana es de 18.3%. Sin embargo, para los pacientes diabéticos, recibir atención especializada de forma oportuna puede ser un desafío. Si voy a una consulta tradicional, me llevaría si acaso cinco horas en el trayecto de que salgo de la casa, donde llego al consultorio de un médico y esperar el tiempo para que me atiendan y el regreso a casa. No solo el tiempo de espera puede ser una barrera, sino también el gasto de asistir a una consulta especializada. Viéndolo por la cuestión económica, se tiene que desplazar uno a las 4 o 5 de la mañana y pues por el problema que yo tengo de diabetes, tengo que comer a mis horas. No puedo andar cargando, sino tengo que gastar gastos que yo no tengo previsto. Por eso, en la Ciudad de México se implementó un proyecto piloto de telemedicina con el objetivo de derribar estas barreras y mejorar la calidad de la atención. La diferencia principal en la teleconsulta es que el paciente no tiene que desplazarse a ninguna otra unidad de salud, siendo que se lleva a cabo en este mismo centro de salud y podemos tener aquí mismo la valoración por un médico especialista. Nos ha permitido como médicos generales el acercamiento al tratamiento de especialidad. Este proyecto piloto fue creado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, los Servicios de Salud OPD-IMS-Bienestar de la Ciudad de México, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Carlos Slim. Este programa ha contribuido a mejorar el acceso a los servicios médicos y la oportunidad de los mismos. De esta manera, la gente en la Alcaldía Xochimilco pudo acceder dentro de su centro de salud cercano a su domicilio al servicio de atención médica de un especialista, evitando de esta manera trámites administrativos de referencia y contrarreferencia de asistir a otro hospital para pedir una cita de un especialista. Se ha demostrado que telesalud no solo es posible, sino que también es necesario. Para el BID, la transformación digital de los sistemas de salud es fundamental. Este proyecto piloto muestra cómo la digitalización puede mejorar la calidad de vida de las personas. Basado en un marco de referencia de la Organización Mundial de la Salud, se muestra cómo, siguiendo estándares internacionales, se logran resultados muy positivos en los territorios. Estoy viendo los grandes beneficios de este programa porque, de acuerdo a mi enfermedad, he notado demasiada mejoría. Para este proyecto, se utilizó la plataforma Mido de la Fundación Carlos Slim, que permite la vinculación entre el personal médico del centro de salud con el especialista para la realización de consultas médicas a distancia. La Fundación Carlos Slim tiene como objetivo diseñar y desarrollar soluciones que favorezcan la resolución de los problemas de salud pública más importantes, bajo un enfoque de salud pública personalizada. El abordaje de la diabetes requiere del esfuerzo conjunto de pacientes, familiares y profesionales de la salud. Este proyecto piloto muestra cómo la salud digital puede mejorar el tratamiento de esta enfermedad de manera efectiva. Muchísimas gracias. Ahora sí, pudimos escuchar de primera voz de la directora Consuelo Estefany Arrellano, la directora de Información en Salud y la Secretaría de Salud de Ciudad de México, que nos contará más sobre este proyecto. Por favor, adelante, doctora. Te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Es un gusto saludarles y agradezco la invitación. Como ya pudieron ver en el video, tuvimos este proyecto de un piloto de implementación de telesalud en la Ciudad de México para la atención de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Como ya han mencionado mis compañeros panelistas, este piloto responde a necesidades particulares de atención en salud en toda la región de Latinoamérica. Siempre hemos pensado que cuando se comenzó a utilizar telesalud, pensábamos que todas las iniciativas estaban diseñadas para abatir grandes distancias, abatir barreras de acceso geográficas y llevar la salud a las comunidades más alejadas. No obstante, las condiciones de urbanidad en la Ciudad de México plantean nuevas barreras de acceso. Por ejemplo, todas las que tienen que ver con el tránsito vehicular, la sobrepoblación, condiciones hostiles para personas con problemas de movilidad. Y bueno, esto ocasiona que recorrer trayectos que relativamente podrían considerarse cortos requieran un uso excesivo de tiempo o de recursos económicos, por lo que el envío al segundo nivel se dificulta. Para el 2023 en la Ciudad de México tenemos aproximadamente 9 millones de habitantes. De estos 9 millones de habitantes, casi 4 millones no cuentan con seguridad social laboral. A estas personas se les da atención en el sistema público de salud a través de los hospitales y las unidades médicas que previamente se encontraban bajo la administración de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, así como de los servicios de salud pública. La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 se estima aproximadamente en un 12.6% y como ya se ha dicho, para el caso de la Ciudad de México también, la diabetes mellitus y sus complicaciones representan la segunda causa de mortalidad general. Para implementar este piloto, se tomaron como base y como referencia algunas de las herramientas que ya se encontraban publicadas y todo el entorno que generó justamente los procesos de digitalización durante la pandemia y el uso de medios electrónicos para la atención en salud. Tomando como base esta herramienta que vemos en pantalla, la medición del nivel de madurez de las instituciones de salud para implementar servicios de telemedicina, se realiza una evaluación de los servicios de salud públicos de la Ciudad de México para personas sin seguridad social laboral. Esta herramienta considera la evaluación de estos seis puntos, la preparación organizacional para la atención, los procesos institucionales para esta misma, el entorno digital, recursos humanos, los aspectos normativos existentes y que también tengamos conocimiento especializado para brindar atenciones en telesalud. Después de realizar esta evaluación, que pueden consultar en el link que les comparten en el chat, se observa que el nivel de madurez para las unidades de la CEDESA se encuentra en un nivel 2 de 5. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que solamente es posible el pilotaje con un número limitado de unidades y se establecen otro tipo de conclusiones después de esta evaluación como que es necesario tener un diálogo más cercano y un estudio exhaustivo con autoridades de la CEDESA en ese momento para determinar posibles líneas de acción. Asimismo, también es necesario entender el modelo que se está implementando en ese momento que es de las redes integradas de servicios de salud. En este mismo sentido y como parte de esa evaluación, también se realizó una investigación acerca del panorama legal que existe en México. Y bueno, el documento también se encuentra publicado, ¿no? Para ese momento, año 2021 y 2022, no existe en México ni en la Ciudad de México un marco jurídico que dé sustento a la implementación de acciones de telesalud. Entonces, tomando en consideración estas conclusiones, se decide la implementación de un piloto para tener información, ¿no? Más oportuna y más acercada a la realidad de la Ciudad de México que permita posteriormente realizar un proyecto a mayor escala. Tomando en consideración también esta herramienta publicada por la OMS, la Guía Consolidada de Implementación de Telemedicina que consiste en las tres fases que vemos en pantalla, se decide realizar este piloto. Para la realización del piloto durante el año 2023, todo el equipo de trabajo se enfoca en realizar el diagnóstico situacional como tal, que en parte consiste en los documentos que ya les compartí, pero además de esto, diseñar cuál sería el diagrama de flujo para la atención de pacientes. Además de esto, necesitábamos una plataforma para brindar estas atenciones, la misma que ya pudieron ver en el video que nos proporcionó la Fundación Carlos Slim. Y para el año 2024, de enero a abril del 2024, ya con la plataforma lista, después de los ajustes, pues se inicia el acercamiento con las unidades médicas que participarían en el piloto. Asimismo, se realizan las capacitaciones al personal de salud que va a participar, se designa todo el equipo de cómputo e infraestructura informática y se realizan todos los trámites administrativos necesarios para conectar en ese momento a estas dos instituciones, tanto de primero como de segundo nivel. Y finalmente, de mayo a julio del 2024, llevamos a cabo este piloto. ¿Cuáles fueron los principales retos que nos encontramos durante la realización del piloto? Bueno, lo primero que les comentaba, tuvimos el reto de la fragmentación. Cuando se toma la decisión de llevar a cabo el piloto, las unidades médicas de primero y segundo nivel se encontraban en organizaciones distintas. Si no fuera suficiente con eso, durante el año 2023 se realiza como tal la centralización a otra nueva institución que se llama OPDINC en Estar de todas las unidades de primero y segundo nivel. Entonces, para el momento de la implementación, es decir, para mayo del 2024, teníamos tres instituciones participando en el piloto. Esto obviamente planteó un cierto nivel de desorganización y por otra parte, no debemos olvidar pues el nivel de madurez bajo que ya se había diagnosticado desde el año 2021. ¿Cuál fue la solución que se encontró? Bueno, pues inicialmente la voluntad política. Nuestra secretaria de Salud, la doctora Oliva López Arellano, favoreció que todos los participantes, las instituciones nuevas y las que venían administrando las instituciones de salud se sentaran a dialogar, establecieran acuerdos y finalmente estableció dentro de la agenda como prioridad la realización de este piloto. Y eso definitivamente ayudó mucho a todo el equipo de trabajo. Asimismo, también nos aseguramos que se formara durante todo este tiempo un equipo especializado, es decir, todas estas instituciones estaban representadas por al menos una persona que ya tenía el contexto de cuál era la relevancia de implementar este piloto de telesalud y también conocimiento sobre lo mismo. Otro reto que encontramos fue la falta de equipo informático. En general, en la mayoría de las unidades teníamos equipo informático que ya estaba obsoleto para las necesidades que requieren propiamente las videollamadas. Entonces, para la implementación de este piloto, la Fundación Carlos Slim y el BIP nos apoyó justamente con el préstamo de equipo informático y también se realizaron los trámites administrativos necesarios para la designación de una red adecuada para favorecer la conexión entre el primero y segundo nivel. Otro reto que enfrentamos fue justamente la ausencia de una plataforma apropiada para la atención en telesalud. Como pudieron ver, también el BIP en colaboración con la Fundación Carlos Slim y todo el equipo técnico que participamos, pues favorecimos que se implementara dentro de la plataforma Mido un módulo que permitiera la atención a través de telesalud. En otro caso, para otro escenario, también algunos de los colegas en otras instituciones pudieran optar por buscar un proveedor. Ciertamente se retiró esta plataforma porque también dentro de la Ciudad de México y en las instituciones públicas de salud, especialmente las que atienden a personas sin seguridad social, aún no se encuentra implementado un expediente clínico electrónico único que favorezca el intercambio de datos entre el primero y segundo nivel, definitivamente que contar con esta herramienta hubiera podido ayudar en mucho a la implementación del piloto. Otro reto que encontramos fue la habilidad reducida que tenía nuestro personal clínico para el uso de las tecnologías de la información. Aquí la solución que encontramos fue muy sencilla, fue un tema de capacitación en general, establecer mecanismos claros de acompañamiento y también mecanismos de reporte de fallas. El personal clínico que participó en el piloto todo el tiempo se sintió acompañado, todo el tiempo estuvo recibiendo un coach adecuado y entonces de esta manera fue posible también abatir este miedo que presentaban los compañeros. Otro temor que presentaba el personal clínico fue justamente el relacionado con las repercusiones médico-legales. Como les decía al inicio pues carecíamos de todo un marco legal para la implementación de telesalud en la Ciudad de México. Entonces se optó inicialmente por dentro de la plataforma poner toda la información necesaria para la toma de decisiones clínicas relevantes de atención de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Evidentemente esto le daba una mayor certeza a los compañeros especialistas que tenían que atender a los pacientes a distancia. Y además de esto pues dentro del piloto se implementó un formato de consentimiento informado y pues justamente se les hizo saber con toda claridad a los pacientes que participaban en el piloto cuáles eran las condiciones en las que se les iban a atender y afortunadamente la mayoría estuvieron de acuerdo. Otro reto finalmente fue el temor que existía propiamente del personal acerca de la pérdida de la relación médico-paciente. Esto forma parte de la cultura médica y en general de la cultura clínica sobre todo pues en México y en la Ciudad de México y algo que notamos a través de este piloto fue que muy bueno por el contrario a lo que se creía el piloto de telesalud permitía agendar consultas de seguimiento de una manera más cercana en periodos más cortos y entonces existía una posibilidad de seguimiento más continuo a los pacientes y esto evidentemente favoreció su percepción de la calidad de la atención y siempre los médicos estuvieron recibiendo retroalimentaciones positivas acerca de su actuar entonces esto motivó mucho al personal que participó en el piloto. Concluyo diciendo que finalmente este piloto lo que nos demostró es que es posible la implementación de la telesalud en la Ciudad de México realizando obviamente las adecuaciones necesarias de infraestructura informática sobre todo porque la voluntad del personal y la voluntad política existen y ante el panorama de la centralización de las unidades ahora en una nueva organización que se denomina IMCienSTAR ya las unidades de primero y segundo nivel están en la misma organización por lo tanto la fragmentación disminuye y esto establece un mejor panorama para implementación de futuras iniciativas en telesalud se considera viable también la atención clínica por telesalud de otras enfermedades como por ejemplo lo que se hablaba previamente las atenciones a salud mental y en el nuevo modelo de atención a la salud que se implementa en México y particularmente en la Ciudad de México es el modelo de atención a la salud para el bienestar la Secretaría de Salud de la Ciudad de México adquiere un papel rector y esto quiere decir que los esfuerzos a corto plazo de esta secretaría se van a concentrar en conocer la capacidad de atención de todos los prestadores de servicio no solo del IMCienSTAR sino también por ejemplo de las instituciones que brindan atención a personas con seguridad social y de esta manera pues tener una mejor panorámica y favorecer la integración de los servicios eso es todo muchas gracias Muchísimo pero muchísimo gracias a la doctora es súper interesante escuchar la primera voz todas las cosas complejas que nos pueda pasar que va mucho más allá obviamente de simplemente de la tecnología que se requiere para llevar esto adelante muchísimas gracias bueno ahora vamos a pasar nuevamente al sur del continente y vamos a escuchar a la doctora María Celeste Semiñano la jefa del departamento de telesalud y innovación del hospital de pediatría Garrahan de Argentina nos contará sobre los servicios de telesalud que ofrece el hospital y su relación con la red federal de telesalud en Argentina por favor adelante doctora hola bueno muchísimas gracias Jenny por tu presentación gracias por la invitación y bueno la verdad que gracias a los colegas porque escuchar otras experiencias siempre son enriquecedoras y nos permiten también a los que venimos trabajando en esta materia de telesalud en el campo de la salud digital repensarnos continuamente en mejores generar mejores oportunidades para las comunidades a las que asistimos bien bueno el título de mi presentación justamente yo trabajo en el hospital de Garrahan y quería comentar cómo una política institucional desde este sector de salud fue transformándose en una política pública en salud en la República Argentina para ello bueno vamos a ver si me permite ir pasando el slide ahí está un breve contexto institucional el hospital Garrahan es un hospital de tercer nivel de atención un hospital de alta complejidad para la atención de niñas niños y adolescentes porque es importante esta referencia porque tal vez a diferencia de otras experiencias el programa de telesalud en la Argentina nace desde una necesidad que se visualiza justamente desde un efector de alta complejidad este efector es de referencia nacional nuestro país cuenta con 24 jurisdicciones o provincias y desde este establecimiento de salud todos los trabajadores de salud y sus 42 especialidades se ponen a disposición de manera solidaria para prestar una continuidad de servicios a través de este modelo de intervención que es la telesalud voy a pasar a la siguiente acá como un poco para navegar en lo que tiene que ver con la transformación digital nosotros contamos desde el año el hospital se inauguró en el año 1987 y en el año 1997 luego de su apertura comenzamos a prestar estos servicios en esa época bueno la mayor tecnología que existía era el teléfono fax y esa que están viendo en pantalla es la primera consulta que recibimos desde un efector de la zona norte de nuestro país un país con extensas distancias ¿por qué quería mostrar esta imagen? porque como mencionan muchas veces Jenny lo hemos escuchado a Marcelo de Agostino también en otras oportunidades las tecnologías son necesarias pero no siempre suficientes y en aquella instancia en aquel momento el fax y el teléfono era la única oportunidad de tecnología pero se fue generando todo un entramado desde este efector de salud en donde al entender la necesidad de las personas con muchos padecimientos sobre todo al ser personas niños niñas y adolescentes con patologías graves y crónicas que debían trasladarse de grandes distancias a este hospital que está en la capital de la Argentina bueno a través de esta modalidad podíamos reducir diferentes padecimientos de los niños como de sus familias en este sentido aquí hay una breve referencia histórica de este viaje de 27 años ya brindando servicios de telesalud si bien iniciamos con el teléfono y fax quería marcar solo algunos hitos de este momento que en el año 2002 se genera un subsidio a través de la OPS que nos permite llevar adelante un proyecto de poder transferir el modelo de oficina de comunicación a distancia y telesalud del hospital Garrahan a otra provincia argentina en ese momento fue en la provincia de Jujuy luego de elevar los informes a la OPS bueno esto nos permitió que el Ministerio de Salud también en el año 2005 genere un incentivo para el programa de referencia y contrarreferencia basándose en esta transferencia de modelo que se fue realizando a las diferentes jurisdicciones del país esto dio pie a que bueno ya hoy contamos con 320 efectores de salud pública de todo el país en sus diferentes niveles de complejidad desde el primer nivel de atención hasta la mayor complejidad que cuentan con oficinas de comunicación a distancia y que trabajamos de manera sistematizada con una lógica similar para poder ofrecer estos servicios por supuesto el Ministerio de Salud al promover este modelo también se fue generando que desde el BID en el año 2011 se pudiera conseguir un subsidio para equipar en aquellos momentos con los equipos de videoconferencia no videoconferencias en entornos web sino los equipos de videoconferencia que funcionaban con líneas telefónicas en un momento y pudimos equipar a 140 de estos nodos y esto también fue muy importante porque marcó un hito pudimos empezar a realizar también videoconferencias en donde no solamente nos manejábamos en las consultas a distancia con un modelo asincrónico sino también con un modelo sincrónico lo que fue generando un mayor conocimiento en este tipo de servicios así fue que en el año 2014 en ese momento el Ministerio de Salud también define que este programa institucional ya se transforma en una política pública y se genera el primer plan de telesalud que en aquel momento se llamaba Plan Nacional de Cibersalud y luego con los cambios bueno de autoridades y políticos del país fue evolucionando el nombre pero no por ello lo que tiene que ver con este entramado de servicios de telesalud que se realizan bajo la lógica de redes así que bueno esto para nosotros han sido como hitos clave por supuesto nada más transformador que la pandemia en donde nos permitió además de prestar estos servicios de telesalud tanto sincrónicos como asincrónicos pero que en estos primeros casi 15 años se realizaron entre proveedor y proveedor se empezaron a establecer la posibilidad de llegar al domicilio de las personas también desde un programa acompañado por el ministerio como política pública nosotros hoy contamos también con una oficina de comunicación a distancia y telesalud de esta enorme red en la base antártica esperanza que es la única base antártica que tiene población pediátrica a la cual podemos acompañar y apoyar con estos modelos y como otros hitos aquí en referencia a lo que se fue conversando es muy importante que pudimos establecer algunas necesidades particulares de atención y vuelvo a repetir estoy posicionada en un efector de alta complejidad y desde aquí surgen algunos subprogramas específicos como por ejemplo aquellos vinculados a la atención de pacientes que están en unidades críticas otras líneas de cuidados especiales como las de enfermería que hay un programa especial donde enfermería llega al domicilio de los pacientes para poder brindar los cuidados de seguimiento que ellos necesitan y en el año entre el 2022 y el 2023 también pusimos a disposición desde esta institución programas de capacitación y formación continua para todos los trabajadores de salud de diferentes establecimientos tanto profesionales como no profesionales porque entendemos que para esta modalidad de intervención de salud es necesaria la participación de todos los trabajadores de salud más allá de los médicos por eso es que el término telesalud es muy adecuado porque es un campo amplio donde participan diferentes intersaberes y disciplinas y que nos permiten no solamente realizar actividades del campo asistencial sino también lo vinculado a la educación permanente y formación permanente de trabajadores y trabajadoras de salud que estén en puntos distantes como poder también trabajar en la transferencia de modelos como les comentaba hace un rato que es el modelo que se sistematizó aquí en la Argentina bueno en este slide es una imagen muy interesante para nosotros en donde en el mapa de la Argentina que pueden ver a la izquierda de su pantalla están reflejados los diferentes nodos que están presentes en las diferentes jurisdicciones y que desde la Quiaca que es el punto norte más extenso hasta la Antártida Argentina en donde tenemos otra oficina que presta estos servicios recorremos más de 7500 kilómetros y la verdad que esto tiene que ver con acceso y con equidad a través de estos modelos de intervención aquí un poco para comentarles a grandes rasgos sobre todo me voy a sentar a centrar en el ítem teleconsultoría desde el hospital Garrahan y con toda esta red de efectores públicos brindamos diferentes modelos de servicios de telesalud que también han sido muy dinámicos sobre todo en el último tiempo sobre todo y específicamente a raíz de la pandemia hemos incorporado servicios novedosos y que en realidad nos hemos ido adecuando a las diferentes necesidades de la comunidad no solamente de pacientes sino algunas necesidades que surgen de los propios trabajadores de la salud que siguen líneas de cuidados específicos así nosotros sostenemos teleconsultas de segunda opinión proveedor proveedor tanto en sus modos sincrónicos como asincrónicos la teleconsulta proveedor paciente asistido que los últimos años como la teleconsulta proveedor paciente en donde la diferencia está que en el paciente asistido ese paciente está siendo acompañado en nuestro caso por un trabajador de la salud ya sea de un centro rural o de un centro de segundo nivel para que pueda tener una continuidad de los cuidados con algún especialista de un efector de alta complejidad y luego estos programas específicos que les comentaba que tienen que ver con el de teleUCI o conocido como unidad de cuidados intensivos donde nuestra terapia intensiva del hospital de Garrahan se conecta con terapias intensivas de cinco jurisdicciones para evitar traslados de pacientes que están en condiciones muy críticas que por la complejidad de sus patologías requieren la atención de un equipo de expertos de esta institución en donde pueden recibirla pero de manera remota entonces se acompañan y se apoyan entre los equipos justamente para evitar que estos pacientes en condiciones muy críticas y donde la derivación en ese momento podría empeorar su situación de salud puedan recibir la atención con los especialistas que requieren sin necesidad de traslado de la misma forma otro subprograma es el de teleenfermería en donde previo al egreso hospitalario enfermería trabaja con algunos grupos de pacientes en particular que requieren de cuidados específicos como de seguimiento de heridas o de seguimientos estrictos de medicación para que usted poder expresarme un poco mejor en lo que tiene que ver con nuestra comunidad de pacientes son pacientes muchas veces que tienen por ejemplo se van a sus domicilios con una ventilación no invasiva o se van a su domicilio post tratamientos quimioterápicos o post radioterapia o se van luego de una cirugía muy compleja este hospital atiende al 40% de la población pediátrica con cáncer infantil tanto sean tengan o no una cobertura social con lo cual desde ese lugar es muy importante el trabajo que se realiza y por supuesto tenemos un canal directo para que las personas de la comunidad que se siguen en este hospital puedan contactarse para agilizar algunos trámites vinculados con gestión de turnos lo que tiene que ver con poder acelerar una consulta simple como puede ser una renovación de una prescripción médica por eso quería poner el acento en la teleconsultoría nos fuimos adaptando y fuimos adoptando otros modelos de servicios de acuerdo a las necesidades que surgen en esta red federal pediátrica en términos de teleeducación bueno realizamos diferentes actividades pero como mejor que decir esa sed me gustaría mostrar las siguientes imágenes por ejemplo a la izquierda de su pantalla pueden ver el entorno que nosotros llamamos oficina de comunicación a distancia de nuestra institución en este hospital la gobernanza de todos los servicios de telesalud se centraliza en el departamento de telesalud que está bajo la coordinación de redes y comunicación a distancia en donde somos un grupo muy amplio y de intersaberes que lo van a ver hacia el final de la presentación en este espacio se realiza todo lo que tiene que ver con la consultoría asincrónica tenemos dos canales tecnológicos a través de los cuales recibimos las consultas asincrónicas una es la plataforma de telesalud y comunicación a distancia que disponibiliza el ministerio de salud de la nación y que nos permite un entorno seguro para la transmisión de la información sensible esta plataforma tiene la posibilidad de empadronar y federar a cada uno de los pacientes que van a ser interconsultados como también de una identificación precisa de los trabajadores de la salud que remiten las consultas como desde los efectores de salud que la están desde donde se están realizando y por otro lado para aquellos que no cuentan con posibilidad de utilizar este canal tenemos un correo electrónico un correo electrónico bajo un dominio institucional donde también recibimos estas consultas y en la imagen inferior del lado derecho pueden ver cómo integramos estos servicios y adicionalmente brindamos servicios de videoconferencia a través de un sistema propio y bueno y aquí algunas imágenes que me parecieron importantes porque hablamos de que por supuesto en este transitar de 27 años nos encontramos con muchas barreras que pudimos ir superando sobre todo lo que tuvo que ver con la resistencia inicial de algunos de los trabajadores de la salud adoptar este modelo de servicios en donde uno no puede tocar ni ver al paciente pero bueno todo esto ha evolucionado y como bien dijo Ferdinando regalía al inicio hoy más de la mitad de la población no puede recibir la atención que necesita y que la telesalud ya no es una intervención de segunda con lo cual estoy totalmente de acuerdo podemos ver porque lo vivimos cotidianamente que hoy con estos diferentes servicios como vemos una consulta por ejemplo en la pantalla arriba donde están participando varios especialistas viendo a un paciente que está siendo asistido por su equipo local de salud resolviendo una problemática debajo podemos ver como también podemos a la vez de asistir a distancia capacitar permanentemente a trabajadores de la salud aquí el equipo de enfermería de nuestro hospital de enfermería de emergencias está bajo un modelo de simulación realizando una capacitación de triage a través de telesimulación en el centro y arriba podemos ver una imagen que da cuenta de esta modalidad conocida como telecoaching y telementoring donde desde un efecto remoto ubicado en otro país en este momento estaban presentes desde Estados Unidos estábamos conectados a través de un entorno de videoconferencias en la web donde la persona que están viendo en imagen está siendo capacitada por medio de estrategias de educación aprendizaje de simulación clínica en un procedimiento endoscópico y como es guiada de manera remota por un profesional más avesado debajo una imagen de la pandemia aquí tenemos consultorios virtuales que están adecuadamente en términos de lo que quiere lo que quiere decir adecuadamente instalados para que sean entornos seguros donde solamente el profesional de la salud que está brindando una atención al otro lado pueda realizarlo sin la intrusión de ninguna otra persona pasando por un pasillo o por atrás o por delante de la cámara lo cual esto es algo que lo cuidamos muchísimo y en las otras dos imágenes que quedan del lado derecho de la pantalla estamos viendo cuestiones que hacen a la gestión y a la capacitación continua una imagen que para mí es muy importante tiene que ver con esto en que trabajamos permanentemente con todos los trabajadores de la salud del hospital como de los sitios remotos que forman parte de esta red en una capacitación y formación continua y trabajamos de manera transversal tanto médicos enfermeros licenciados en psicología licenciados en trabajo social en kinesiología el staff administrativo en poder generar nuevas formas de poder prestar estos servicios en donde todos nos sentimos involucrados esto es muy interesante porque es una gestión del cambio en donde las personas se sienten empoderadas para poder brindar mejores servicios de atención a distancia de calidad para disminuir justamente los padecimientos de las personas aquí arriba pueden ver una imagen de nuestro programa tele uci para no explayarme mucho más en el centro una imagen de tele enfermería que llega directo al domicilio de las personas una imagen vinculada a estas capacitaciones que hacemos para toda la red y debajo hay una imagen que a nosotros nos gusta mucho mostrar que tiene que ver con la representatividad dentro de porque nos juntamos nos conocemos en territorio las personas que trabajamos a distancia porque eso ha generado que esta red se haya transformado casi en una familia donde cada uno de los trabajadores de la salud nos podemos encontrar en nuestros propios lugares de trabajo compartir experiencias conocer el contexto para poder generar mejores oportunidades para atender a través de estos servicios hoy en día volvemos a repetir el entramado más importante es esto las personas primero tomando mejores decisiones definir procesos específicos de acuerdo al modelo de servicio de telesalud que querramos brindar y finalmente la tecnología más adecuada para estos servicios que definamos hoy como barreras en nuestra red podemos hablar de que en nuestro país todavía hay ciertas desigualdades de acceso en términos de tecnología sobre todo brechas en cuanto a la conectividad entre áreas urbanas y áreas rurales lo cual puede seguir limitando el acceso a estos servicios otra de estas brechas está vinculada a la interoperabilidad entre sistemas no tenemos una integración adecuada de la información y por eso traigo en este momento esta imagen en donde podemos ver dos hitos debajo que han sucedido en esta institución uno es que nuestro hospital bueno en la Argentina no contamos aún con una historia clínica unificada hay efectores de salud que todavía cuentan con historia clínica física de papel otras tienen sus propios desarrollos bueno luego van a escuchar a Santiago que hay un desarrollo desde Nación que está implementándose para que de a poco podamos contar con una historia clínica un poco más unificada nuestro hospital cuenta con un desarrollo que lleva más de 15 años de historia clínica electrónica y en el año como les comentaba empezamos con estos servicios en el año 97 en el año 2012 definimos empezar a trabajar en poder incorporar en esa historia clínica electrónica un estatus vinculado a la atención a distancia que en el 2014 se puso en funcionamiento esto quiere decir que todos los pacientes consultados a distancia lleguen por estos dos canales que les mostré que son la plataforma de telesalud o un mail institucional toda esa información es volcada luego en la historia clínica del hospital si en algún momento ese paciente tiene que concurrir al hospital lo que sucedió a distancia queda registrado en la historia clínica cuestión que para nosotros desde lo legal también es fundamental y en el año 2023 hemos evolucionado este estatus que se llamaba D a status T porque pudimos evolucionar gracias al acompañamiento de la gerencia de sistemas del hospital en agregarle otros atributos que agilizan todas las cuestiones inherentes a la trazabilidad de las consultas a distancia en este entorno y en el 2023 si bien vuelvo a repetir este sistema de atención a distancia en nuestro país y desde este hospital surgió desde la solidaridad sanitaria muchos de los pacientes que asistimos desde este hospital no perdón cuentan con una cobertura social con lo cual en nuestro hospital incorporamos en el nomenclador seis prestaciones específicas que nos permiten a aquellos que tengan una cobertura poder hacer bueno poder facturar las mismas y poder trasladar eso en inversiones para el hospital yo sé que estoy muy cortita de tiempo solo para ir cerrando me parece un dato importante mostrar que hasta el 2019 el total de teleconsultas y hablo solamente de lo asistencial rondaban entre las 10.000 y las 11.000 por supuesto en contexto de pandemia en el hospital hemos asistido casi 95.000 consultas a distancia y luego entre el 2022 y 2023 vemos cómo se fue amesetando esto que sucede en la mayoría de los países del mundo hoy la modalidad de teleconsulta y estamos cerramos el 2023 con más de 37.000 consultas asistenciales a distancia yo creo que ya estamos en el final un dato muy interesante que tiene que ver con la reducción de traslados innecesarios todas las consultas a distancia realizadas en este factor entre el 92 y el 93% de acuerdo a los años se resuelven sin necesidad de traslados desde su lugar de origen si piensan en los kilómetros que les mencioné en el slide del principio bueno además de los padecimientos de las personas también todo lo que hace a los costos tangibles e intangibles y todo y lo importante que es esto como un indicador de eficiencia operativa en salud muchísimas gracias perdón si me pasé un poquitito de tiempo y bueno por supuesto aquí somos muy como lecciones aprendidas cerrar diciendo que utilizar tecnologías digitales simples intuitivas y seguras comprender que la telesalud ya no es una intervención de segunda y que muchas veces es la única opción que una persona tiene para poder recibir una atención de los cuidados de su salud así que bueno muchas gracias muchísimas gracias doctor Celeste excelente la presentación disculpa que que por los tiempos y asegurar que tenemos por lo menos un minuto de preguntas tenemos que ir parrando así que ahora paso rectamente al actor Santiago Pesci para escuchar un poco sobre qué está pasando dentro de Argentina en Buenos Aires así todo tuyo doctor adelante bueno muchas gracias un honor después de Celeste gran compañera y con experiencia a nivel nacional bueno un poco mi nombre es Santiago Pesci soy economista de formación estoy actualmente a cargo de la dirección provincial de estadística y salud digital en el ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires que como comentaba Celeste es uno de los 24 ministerios a nivel gobiernos provinciales a nivel a nivel nacional la provincia de Buenos Aires para pensar un poco y recuperando lo que mis anteriores expositoras traían la provincia de Buenos Aires es un lugar en donde la telesalud y la telemedicina tiene una oportunidad de mejora en la accesibilidad muy importante es una provincia de más de 300.000 kilómetros cuadrados en donde viven 17 millones de personas lo que significa el 38% de la población a nivel nacional de esa población el 62% cuenta con un seguro de salud mientras que el 38% depende exclusivamente de la cobertura pública estatal y es una provincia muy extensa en términos geográficos muy voluminosa en términos de población pero desigualmente destruida el 76% de esa población se concentra en los 40 municipios del área metropolitana de la provincia de Buenos Aires que también coincide con el área de mayores deudas de mayores inconvenientes y de mayores necesidades básicas insatisfechas cuando para caracterizar un poco la distribución de la oferta dentro del sector público de salud la provincia cuenta con más de 3.000 establecimientos de salud dentro del sector público de salud que significa aproximadamente entre el 30 al 40% de los establecimientos a nivel provincial la atención primaria los centros de atención primaria están a cargo de los gobiernos locales de los gobiernos municipales la provincia fundamentalmente está a cargo de la atención del segundo y tercer nivel de atención y se da también la característica de que en muchos municipios del interior el sector público es su único prestador sin embargo al inicio de la gestión realizamos un análisis una característica relacionada a tenemos una provincia desigualmente distribuida la población y también desigualmente distribuida la oferta en salud y de manera también al inicio de la gestión identificamos problemas de equidad en el acceso a esa oferta si clasificamos los municipios de la provincia entre peor situación económica mejor situación económica encontramos una distancia muchas veces de 1 a 3 en la relación de centros de atención primaria cada 100.000 habitantes en camas cada 100.000 habitantes en establecimientos de mayor complejidad y en ese marco justamente o para poder analizar un poco esa es la distribución en términos globales de los establecimientos de salud en términos de las potencialidades de la telemedicina si miramos la distribución primero la disponibilidad de médicos y de especialistas a nivel nacional médicos y especialistas fundamentalmente formados en instituciones educativas en universidades públicas pero que también están concentradas Argentina podemos pensar en que no tiene problemas significativos en términos de volumen pero sí de distribución la provincia ahí también tiene un número en comparación con algunos estándares a nivel internacional que no podríamos pensar que satisfactorios pero sin embargo tenemos problemas de distribución en la formación y también en la en directamente en la cantidad de especialistas en el territorio de la provincia si pensamos en Argentina los títulos de especialistas requieren de la realización de prácticas de residencias especializadas para poder analizar esa desigual distribución también de especialistas en el territorio de la provincia un proxy una forma de acercarnos es analizar que 50 sólo 58 de los 135 municipios cuentan con residencias activas de especialidades de de sí de residencias de especialidades y muchas veces digo que esto es un proxy respecto a la desigual distribución de especialistas en el interior de la provincia de Buenos Aires porque la formación genera raigo a esas instituciones a esos territorios y muchas veces los lugares de formación son los lugares en donde luego los profesionales deciden continuar con su vida profesional y personal en ese contexto en un contexto de una provincia con gran extensión territorial gran volumen desigualdad en la distribución de la de la oferta en de la oferta en salud sin duda creo que los expositores anteriores dieron muy bien cuenta del potencial de la telesalud para mejorar la accesibilidad la continuidad de cuidados y la integración del sistema de salud que es una de las grandes deudas que tenemos a nivel a nivel nacional y a nivel provincial y por la cual estamos estamos trabajando en que estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires en cuatro ejes fundamentales por un lado en ofrecer una estrategia de teleconsultas de primera opinión a través de consolidar un portal para la ciudadanía de la provincia en teleconsultas de seguimiento y de primera opinión dentro de las instituciones en el armado de redes de segunda opinión entre equipos y entre profesionales de la salud para potenciar justamente la capacidad resolutiva del primer nivel de atención en esto sin duda recuperamos la gran experiencia que contó Celeste con la experiencia que se vino forjando a nivel nacional y también contarles una breve experiencia respecto a las redes o la potencialidad de la telesalud para mejorar también el acceso al diagnóstico y al tratamiento sobre este portal lanzamos un portal que fue un producto mínimo a principios de este año que contempla varias funcionalidades como el acceso a turnos el acceso a información de recetas electrónicas vacunas y entre una de sus funcionalidades va a tener las teleconsultas de primera opinión esperamos poder lanzar este primer piloto con el manejo de la temporada de dengue 2024 2025 en la actualidad tuvimos más de 300.000 ingresos más de 105.000 ciudadanos empadronados en esta corta experiencia y una gran usabilidad por el momento relacionado al acceso a turnos inicialmente en hospitales provinciales y ya estamos trabajando para que los centros de atención primaria de gobiernos locales puedan también ofrecer turnos a través de este portal en términos un poco voy a repasar sobre las estrategias de telesalud como les comentaba estamos trabajando en favorecer y en promover la implementación de teleconsultas de primera opinión y teleseguimiento teleconsultas de segunda opinión y consultorios de atención híbrida es decir guardias virtuales entre ciudades en localidades alejadas con establecimientos de ciudades cabecera todo esto lo estamos montando justamente hay una gran barrera que puede aparecer o que en paralelo tenemos que trabajar para poder implementar este dispositivo y que la telemedicina forme parte de la práctica asistencial que tiene que ver con favorecer la salud digital en el territorio bonaerense y con esto no solo me refiero a los sistemas que vamos a utilizar sino también me estoy refiriendo a cómo vamos a trabajar con los equipos de salud recién Celeste comentaba que en la provincia venimos trabajando en un proyecto de utilización de registros médicos electrónicos estamos trabajando en más de 50 municipios con un modelo de historia clínica electrónica desarrollado por una universidad pública promovida también por el Ministerio de Salud de la Nación en donde los distintos gobiernos provinciales formamos parte de un comité en el desarrollo y expansión de esta herramienta de código abierto este proyecto cuenta con el acompañamiento del Banco Mundial en octubre del 2023 aprobamos este proyecto que tiene el objetivo de extender esta implementación y también de impulsar la implementación de herramientas y de pilotos de telemedicina en localidades de baja densidad poblacional y con problemas de acceso a especialistas sobre este marco que entendemos que nos da una mayor potencialidad es que vamos a trabajar y estamos trabajando en el diseño de estas redes ya definimos 20 nodos de hospitales provinciales que van a ser nodos de referencia en la atención de teleconsultas de segunda opinión en 7 líneas de cuidado priorizadas 23 especialidades 62 profesionales con agendas de turnos protegidas en esto es importante valorar esa práctica pensar también en la financiación salarial respecto a esa 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 práctica hemos ya definido entonces en 20 hospitales 62 profesionales turnos agendas protegidas para teleconsultas de segunda opinión que se van a poder imputar turnos directamente desde un centro de atención primaria también en un entorno seguro en donde esta práctica se pueda formalizar tanto las solicitudes de referencia como las respuestas la contrarreferencia el encuentro todo va a suceder a través del software de registros médicos electrónicos que recién les comentábamos que estábamos implementando en más de 500 establecimientos de salud eso respecto a redes nos parece que justamente esas redes tienen la potencialidad Celeste también recuperaba lo importante de definir los procesos de definir procesos en donde el acceso a la teleconsulta sea seguro y sea un entorno de confianza para los equipos de atención primaria por eso para nosotros era fundamental que en ese dispositivo directamente un centro de atención primaria puede imputar un turno con un día un horario un establecimiento un profesional en donde realizar esa teleconsulta de segunda opinión tal vez con un profesional que se desempeña en un hospital de segundo o tercer nivel recién les comentaba que otra experiencia que estamos llevando adelante en la provincia con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo es la conformación de redes de diagnósticos por imágenes justamente lo que nos permite esta experiencia y esta red es ampliar la productividad de los establecimientos donde tenemos inversión en equipos de diagnósticos por imágenes pero que en donde tal vez no tenemos los profesionales suficientes para la realización de informes ya hemos conectado seis hospitales se encuentran operativos y conectados en esta red tres próximos a implementarse más de 30.000 estudios realizados exitosamente disponibles en la nube de la provincia de Buenos Aires en donde esos estudios se pueden se puede acceder desde cualquiera de los 500 establecimientos que forman parte de la red 1.400 estudios realizados de manera remota por un equipo de especialistas de diagnósticos por imágenes a nivel central que nos permitió trabajar en un estándar de informes de tres a cinco días dependiendo de la modalidad esto justamente nos permite unir aumentar la productividad en hospitales tal vez del interior de la provincia en donde tenemos un tomógrafo o un resonador pero por algún motivo no tenemos los profesionales que puedan realizar esos informes y también nos va a permitir realizar en diagnósticos por imágenes evaluaciones de segunda opinión algo similar vamos a estar trabajando en la red de teleophthalmología recuperando una experiencia de otro hospital SAMI como el hospital del cruce conjuntamente con otro equipo de investigación de la universidad del centro que tiene que ver con teleophthalmología unido también a inteligencia artificial que fundamentalmente nos va a permitir en el sistema de registro médico electrónico aumentar la accesibilidad al control ophthalmológico y la posibilidad que justamente las capturas de imágenes en la prevención de retinopatía diabética la puedan tomar otros miembros del equipo de salud como por ejemplo enfermeros entrenados y no necesariamente un un ophthalmólogo simplemente ahí para para cerrar voy a recuperar me parece que estuvo buena la presentación anterior de Celeste porque me parece que coincidimos en en algunos de los de las lecciones y los desafíos nosotros en la provincia en términos de conducir esta estrategia desde el Ministerio de Salud somos recientes estamos tenemos una corta experiencia pero si nos parece clave o lo que lo que nos demuestra la experiencia es que tenemos que pensar las estrategias la implementación de las estrategias de telemedicina en pilotos con territorios definidos con temáticas definidas que es necesario empezar a formalizar el rol de estos dispositivos en las guías y en los algoritmos de atención por líneas por líneas de cuidado es sumamente relevante la conducción y la difusión temática en este ejemplo que hace el hospital Garrahan como un hospital de tercer nivel de referencia en pediatría a nivel nacional tiene una potencia muchísimo más fuerte para comentar los beneficios para generar confianza y referencia entre los distintos profesionales que tal vez si se realiza desde un equipo externo ahí la palabra lo que estamos en definitiva trabajando es como este dispositivo se inserta en las guías y por lo tanto ahí es muy importante la presencia de los nodos que son referencia en la temática la formalización institucional Celeste también lo comentaba la experiencia que tuvieron en el hospital del Garrahan es necesario que alguien a nivel institucional coordine estas estrategias nosotros estamos trabajando en la definición de salas de gestión de usuarios en hospitales provinciales las condiciones técnicas tenemos que estar contemplando tenemos que estar abordando las condiciones de seguridad interoperabilidad seguridad de los aplicativos estas intervenciones no pueden quedar disociadas de los registros médicos electrónicos y las condiciones de ambiente y finalmente abordar las estrategias de comunicación como la ciudadanía también tiene confianza y tenemos que trabajar esa dimensión comunicacional con la ciudadanía para poder favorecer la implementación de estas estrategias no mucho más invitarles a poder visitar la página de salud digital bonaerense en donde desplegamos y contamos con un poco más de información sobre lo que venimos llevando adelante Muchísimas gracias Santiago excelentes presentaciones y felicidades a todos nuestros ponentes fue tan interesante dos diferentes presentaciones desafortunadamente no vamos a tener tiempo para hacer un panel con todas las preguntas pero si les voy a hacer una pregunta y les voy a pedir que por favor vayan contestándoselo en el chat público para que todos puedan leer sus respuestas y por favor no olviden en el Q&A hay varias preguntas específicas a sus países el proyecto en México los proyectos en Argentina sobre tecnología sobre cómo ser más inclusiva para cómo llevar a escala sus proyectos así que por favor nos apoyen a hacer contestar a sus preguntas pero mientras la pregunta que les hago para contestar todos en el chat es esto hemos visto que telesalud es clave y tampoco es algo nuevo pero todavía tenemos el reto para llevarlo a escala e institucionalizarlo en muchos lugares favor danos una recomendación a los diferentes países y proyectos que si están interesados en llevar a escala a sus proyectos y telesalud a más personas cuál sería la recomendación sobre la CMD sostenibilidad y escalamiento que ustedes les pueden brindar por favor en el chat público por favor vayan teclando sus respuestas simplemente por el tiempo ahora mientras que nuestros expertos panelistas vayan contestando esto de forma remota en el chat voy a pedir ahora la doctora Federica Sechi para quien es especialista senior en salud para el equipo de América Latina y el Caribe de la práctica global de salud nutrición y población del Banco Mundial basado en Panamá por favor darnos algunas palabras del cierre adelante Federica muchísimas gracias Jennifer bueno saludos a todos los participantes los panelistas los aleados del BID y de la OPS en particular a Ferdinando a Pablo a Marcelo de Agustino y a Jennifer es un placer participar en el segundo webinar de esta serie que está organizada por la alianza por la atención primaria de salud en las Américas entre la OPS el BID y el Banco Mundial para nosotros esa alianza es realmente estratégica para la coordinación y colaboración entre instituciones para superar la barrera y acelerar el progreso de los países hacia la cobertura universal de salud en abril el Banco Mundial se ha comprometido a brindar servicios esenciales de salud de calidad a 1.500 millones de personas en el 2030 ese objetivo requiere acción coordinada de los gobiernos y de las organizaciones que los apoyan en tres áreas extensión de coberturas de servicios esenciales de calidad incluyendo servicios para personas con enfermedades crónicas que normalmente no están incluidos en los paquetes de prestación segundo extensión de cobertura a grupos de población que actualmente no están cubiertos como por ejemplo los que viven en áreas marginales tercero la reducción de barreras financieras de acceso en ese sentido y en línea con la alianza el banco considera la transformación digital y la telesalud como una oportunidad para mejorar primero la atención primera de salud pero también como estrategia para avanzar hacia esa meta de llegar a más personas con servicios de calidad la pandemia obviamente aceleró la transformación digital de la salud en particular con la introducción o extensión de servicios de telemedicina pero ahora el objetivo es elevar estos servicios de telesalud de ser una respuesta a la emergencia a ser integrados en un modelo renovado de atención de salud y esa visión está alineada con el concepto de digital in health o lo digital en salud que indica que como hemos visto en muchas de las presentaciones no basta usar servicios digitales se necesita una evolución cultural organizativa de comportamiento de todo el sistema de salud que favorezca la integración de la telemedicina en la forma en que se brinda y gestiona la atención entonces desde el Banco Mundial estamos apoyando a los países en la región en la implementación de servicios de telesalud con ese enfoque en Argentina como comentaba el colega Santiago con el proyecto fortalecimiento de la agenda de salud digital en la provincia de Buenos Aires pudimos valorar de primera mano la importancia de asegurar el diseño de un marco de gobernanza y de regulación de servicios para una implementación exitosa e integral de los servicios de televisión en Panamá como hemos mencionado también en el chat en coordinación con la OPS del BID hemos estado apoyando al gobierno en la implementación de un programa de telemedicina que ha atendido a personas con enfermedades crónicas y trastornos mentales reduciendo como se mencionó desplazamientos y horas de espera y ahora estamos promoviendo que se incluyan a las áreas de más difícil acceso y a prevalencia de población indígena invirtiendo también en la alfabetización digital la telemedicina es una oportunidad para no dejar a nadie atrás y llegar a las personas que más lo necesitan incluso aquellas que históricamente no tuvieron acceso a servicios digitales que no están digitalmente alfabetizados obviamente eso es de importancia para nuestra región dada las inmensas desigualdades de acceso al uso de internet y de la tecnología y requiere acciones multisectoriales para cerrar las brechas de acceso a electricidad conectividad infraestructura tecnológica y también inversiones en ese cambio cultural y de competencias digitales tanto de los gestores como de los proveedores y de los usuarios bueno desde nuestra parte por el Banco Mundial reiteramos nuestro compromiso para fortalecer estos servicios de telemedicina y apoyar a los países en la región en esa transformación digital en conjunto con nuestros aliados y con eso les dejo la palabra al colega Carlos Martín Otero Charly es consultor en sistema de información y telestalud en el departamento de evidencia e inteligencia para la acción en salud de la OPS muchas gracias nuevamente y Charly Otero bueno muchas gracias Federica muchas gracias a todos la verdad que ha sido una jornada muy buena donde hemos podido ver una serie de proyectos que van en línea con lo que queremos hacer desde OPS y en conjunto con el trabajo coordinado con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial desde nuestro director el doctor Jarbas y Marcelo de Agostino que son quienes nos lideran en el proyecto de telesalud creemos que esta es la única forma de poder avanzar en esta lógica ir hacia un trabajo conjunto con todos los actores involucrados en el proceso de atención y que nos permita llevar adelante tareas de soporte y cooperación técnica con los países que nos permitan darle las herramientas para que los países puedan avanzar en esta lógica nosotros creemos en conjunto que venimos trabajando desde hace tiempo que la telemedicina es una herramienta que no debe ser un fin tecnológico de implementar tecnología porque sí sino que debe ser una herramienta que venga a complementar los programas con el objetivo de acceder cada vez a mejor salud a más salud a mejor cuidado y al empoderamiento de las poblaciones sobre todo las poblaciones vulnerables en el cuidado de su salud en el día a día creemos como decía Celeste y como decían todos los expositores antes que esto no es solo una cuestión de distancias como lo pensábamos antes esto es una cuestión de poder organizarnos para no perder oportunidades de cuidado y para poder estar en la población con la población cuando más lo necesite a veces una llamada un simple fax como nos contaban anteriormente puede resolver una enormidad de problemas y es hacia ahí hacia donde queremos ir desde el punto de vista práctico operativo OPS disponibiliza un programa de telesalud que cuenta con una plataforma para que los países puedan utilizar como plataforma definitiva de teleconsulta o como estrategia mientras tanto terminan de implementar sus propios sistemas de información en salud y que es una herramienta de código abierto que permite el acceso a un registro clínico electrónico focalizado en la atención primaria y un módulo de telemedicina para poder tener la normalización la maduración la integración de este proceso de cuidado al sistema de información en sí tenemos también programas de capacitación que están basados en simulación y que podrán ver detrás mío este curso de simulación y gamification al que le invitamos también a participar y del cual Celeste fue parte como experta también en la creación de este curso que hemos disponibilizado y que ya tiene más de 40.000 alumnos en toda la región y que hace foco en adquirir habilidades prácticas técnicas de cuidado basado en la teleexistencia y tenemos también una serie de documentos muchos de ellos creados en conjunto con el Banco Interamericano y con el Banco Mundial para poder mendir la madurez de los sistemas para encarar una estrategia de telesalud para poder ver las habilidades que un profesional necesita para avanzar en el cuidado de telesalud y la incorporación y una serie de documentos que van a apoyarlos en crear capacidades en sus propios países para liderar la estrategia como vemos en las preguntas que Jenny nos dejó en el chat no hay una única solución la solución es poder ofrecer la mejor respuesta a las necesidades que cada país tenga si hay un país que se beneficia con un proceso de teleconsulta en teléfono está muy bien empezar con el teléfono no pretendemos que la tecnología sea la estrella de esta implementación sino como decían Federica y los expositores antes que la tecnología sea solo la herramienta porque esa es la parte más sencilla la parte más dificultosa como nos decía Jenny es poder trabajar en este manejo del cambio en este cambio organizacional de poder ofrecer cada vez mejor acceso a la salud y creemos que la telesalud estamos seguros que la telesalud va a ir en ese camino así que por supuesto desde OPS totalmente disponibles para colaborar con los países y le dejo entonces ahora la palabra a Pablo Ibarraán que es jefe de la diversión de protección social telesalud en el banco interamericano para que nos dé sus palabras de cierre muchas gracias muchas gracias carlos muchas gracias federica y primero bueno agradecer a todos los panelistas por los trabajos realizados y por presentar estas experiencias y sus reflexiones sobre la importancia de telesalud a mí me quisiera o sea yo lo que quiero aquí en este cierre es referirme a un tema que es crucial para poder seguir avanzando y teniendo los resultados que hemos visto y discutido el día de hoy y esto tiene que ver con la necesidad de trabajar de manera alineada y coordinada mediante normas y acuerdos y esto me refiero y doy un ejemplo según una publicación que realizamos en el banco en el 2020 esta publicación se refiere al marco normativo de la telemedicina y si bien no hay dudas de que la tecnología es un elemento igualador y democratizador que puede serlo para el servicio de salud está comprobado que la falta de legislación específica en la materia de telemedicina desincentiva y complica mucho su uso tras la pandemia solo 6 de los 26 países con los que se trabaja con los que trabaja el banco cuentan con marcos normativos que regulen la telemedicina en algunos casos existe legislación pero la disparidad jurídica entre los países dificulta el alcance de acuerdos para prever teleservicios entre países por eso para facilitar el uso de la telemedicina en general y de la telemedicina internacional en particular es importante contar con estas normas y acuerdos regionales desde el banco apoyamos a los países en su transformación digital nacional pero también incentivamos al diálogo regional para lograr la existencia de estas normas y acuerdos como se mencionó hoy a fines de 2023 junto con la OPS y el banco mundial lanzamos la alianza para la atención primaria de salud en las américas estamos convencidos de que será con herramientas digitales como la telesalud que lograremos cumplir con los objetivos de esta alianza y mejorar la calidad de vida de las personas en la región sin más que agregar les cuento que el próximo y último seminario de esta serie de webinars sobre atención primaria estará a cargo del banco mundial y tendrá lugar más adelante este año muchísimas gracias a todas y todos por su atención y nuevamente agradecer a la OPS y al banco mundial por este esfuerzo conjunto nos vemos en el próximo webinar y que tengan buen día y que nos vemos en el próximo webinar Gracias.